¡Vámonos sin límites! ¡Actívalo! Perdóname bebé, por la tropeza que yo cometí ayer Y es que solamente quiero estar contigo Todo acabó Desde que te metiste con ella mi vida ahora cambió Y tú te fuiste sin decir tan siquiera un adiós Lo mejor es que te vayas y te olvides ya de mi amor Lo mejor es que te vayas y te olvides Si tú sabes que en la vida todos cometan un error Y ahora yo soy el pecador De dos días solo te pido perdón Para que tú veas que te entrego mi corazón Yo sé que con esa carita tú me decías a mí que no quieres Pero yo sé que por dentro te mueres Dame ya ese perdón y no me digas que no Porque yo solo quiero tu amor Ven por favor solo quiero el perdón Ven por favor solo quiero el perdón Ven por favor solo quiero el perdón Ya no te causará dolor Ven por favor solo quiero el perdón Ven por favor solo quiero el perdón Ven por favor solo quiero el perdón Ya no te causará dolor Ven muñeca solo te amó Todo acabó, desde que te metiste con ella mi vida ahora cambió Y tú te fuiste sin nacir, tan siquiera un adiós Lo mejor es que te vayas y que olvides ya de mi amor Lo mejor es que te vayas y te quede Tú y yo somos el uno para el otro, por favor perdóname Y es que esto queda entre nosotros, dame ya solo tu amor No digas que no me amas, pero sabes que te quiero, te quiero, te quiero solo porque yo me desespero En la vida uno comete errores, pero cuando llega el momento es que estoy arrepentido y te pido perdón Perdóname bebé, por la torpeza que yo cometí ayer Y es que estoy 100% arrepentido Todo acabó, desde que te metiste con ella mi vida ahora cambió Y tú te fuiste sin nacir, tan siquiera un adiós Lo mejor es que te vayas y que olvides ya de mi amor Lo mejor es que te vayas y que olvides No, no, yo no quiero estar contigo No, 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 no Gracias.